Primeramente, vamos a mencionar, porque en este cuerpo legislativo, en la sesión pasada, se nos dijo en relación a los planteos que hacemos sobre el proyecto de desarrollo del pueblo carao que obstruíamos o que poníamos palos en la rueda al respecto de las fuentes de trabajo. Les recuerdo que hubo una consulta pública abierta de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia que la misma cerró el día 19, que hicimos una presentación junto a otros vecinos y la Asamblea de Nueva la Mina y vecinos particulares en relación a todas las cuestiones que estaban vinculadas al informe. Pedimos la impugnación clara de esa consulta porque lo que se tendría que haber llevado adelante son las audiencias públicas. En relación a eso y vinculado a las fuentes de trabajo, el mismo informe que está presentado en la Secretaría de Ambiente de la provincia y desarrollo sustentable, habla sobre, dicho por el propio desarrollador, de un total de 22 puestos de trabajo, los cuales no se emparentan en nada con la cifra que se mencionó acá, que rondaba los 100 puestos de trabajo, que a partir de la votación por este Consejo Deliberante sobre las ventajas sobre el desarrollo turístico, recordemos esa sesión, la cual no acompañamos porque para nosotros es darles ventajas tributarias a las personas que sí pueden llevar adelante desarrollos turísticos. Y en ese sentido, esta ordenanza lo que establece es que solamente el 50% de esos trabajadores deben ser de la localidad, con lo cual se reduce a la mitad. Estamos hablando que de 22 trabajadores que en este momento se encuentran trabajando, solamente la mitad podrían ser de izquierda, con lo cual no veo una explosión de fuentes de trabajo en la ciudad vinculado a esto.